¿Quién te hará, quién dará a sobrar, cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa, valor, de tu leche, calor, quién te hará el amor? A ver, ¿cuál viene ahora? Bueno, si que esta la sabéis seguro, seguro, seguro. Porque la marca muy con nosotras. Es muy de nosotras. Mira, tienes que decir que estás al lado de hablar. Tienes que decir que estás al lado de hablar. ¿Cuánto lo ganan las personas cuando beben? Mira, tienes que repito. No digo que. Este es el primer disco. Es una canción que está hecha para nosotros. Porque nosotros vamos a mercadoras y a la cara. Entonces, lo que tiene que decir, sé que hay que hacer en cines. Alta de muerta, es un cines. Es un cines. No importa lo que digan todas. Alta de muerta, es sencilla. 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 Y es la verdad, porque somos así. Nos gusta la boda, que nos gusta presumir. Y me acorda, que digan tú de mí. De lo que da, mi ronda, que a un rato y por la paz. Y se va a bailar, va a bailar, para reír y disfrutar. Después de tanto y tanto brava, ya ves que la mujer necesita. Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Alta de muerta, es sencilla. 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 Y es la verdad, porque somos así. Nos gusta la boda, que nos gusta presumir. Y me acorda, que digan tú de mí. De lo que da, mi rato, sapatito de bari. De lo que da, para reír y disfrutar. Después de tanto y tanto brava, ya ves que la mujer necesita. Alta de muerta, es sencilla. 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 Alta de muerta, es sencilla.